Hoy te diré cómo puedes conseguir cuatro fabulosos premios en el juego IKEA. El stock es bastante, así que bueno, no te preocupes, los vas a poder conseguir. Así que bueno, pero ya tienes que empezar a jugar el juego, ¿vale? Pero antes de comenzar, ya sabes, deja tu like y suscríbete. Bueno, vale, ahora sí lo primero que tienes que hacer es entrar a este juego que yo te dejaré en la descripción de este video que se llama IKEA The Coworker, ¿vale? Así que bueno, ya que entraste al juego, lo que vas a hacer es subir las escaleras así como puedes ver, aquí están los hermosos premios, súper lindos. Y pues bueno, para conseguir primeramente la gorra, que esa es la que ya puedes conseguir el día de hoy es básicamente jugar 20 minutos la experiencia y tienes que jugar este modo que está acá, ¿vale? Así que bueno, vamos por la gorra y bueno, ya que entraste a este juego lo que tienes que hacer es jugar los distintos tres modos que hay aquí. Básicamente es ayudar, así que bueno, solamente párate aquí para que solicites el primer trabajo básicamente es estar limpiando y recogiendo mesas, ¿vale? Solamente le damos con la E y listo, vamos a depositar todo acá. Vale, ahora para jugar los distintos modos tienes que subir de nivel, ¿vale? Para jugar el modo de este lado necesitas nivel 2 para desbloquearlo, ¿vale? Acá aparece y necesitas nivel 2. Para el otro modo que también debes de jugar, para la gorra necesitas nivel 3. Acá arriba puedes ir viendo tu nivel. Y bueno, ya cuando tengas nivel 2, ahora sí ya puedes jugar este trabajo. Y ahora sí, cuando hayas trabajado en los dos lados, recuerda sube a nivel 3 para desbloquear el siguiente trabajo. Ahora sí te vas a regresar a home, ¿vale? Te vas a regresar de este lado. Y si ya jugaste también durante 20 minutos, pues ya podrás reclamar. Y listo, en cuanto hayas jugado todos los niveles de este lado, ya podrás reclamar este gorro super lindo de Ikea. Ahora sí, para conseguir la mochila de osito, tendrás que jugar todos los distintos modos de este lado, ¿vale? Igual ya sabes, tienes que subir de nivel para desbloquear todos. Y entrará la experiencia por dos días seguidos y ya tendrás esa bonita mochila. Vale, para el siguiente que es la cabeza de tiburón, tendrás que jugar por siete días seguidos. Subir de nivel. Y también el juego haber llegado a 7k de likes. Así que no olvides dejarle tu poderoso like al juego. Y para conseguir la cabeza de albóndiga, tienes que jugar por cuatro días. Y debes de superar el nivel 4 y haber superado el juego 3k de likes. Así que recuerda dejar tu like para conseguir estos dos. Y seguramente el día de mañana podremos conseguir este oso. Es que entrar dos días a la experiencia. Y solo esperaremos que llegue Ikea a los likes para poder obtener el resto. Así que bueno, no olvides ahora sí jugar los distintos modos y subir de nivel. La verdad es divertido el juego, así que es muy fácil conseguirlos. Y bueno, si te gustó y te sirvió este tutorial de cómo conseguir cuatro limitados totalmente gratis del evento Ikea. Deja tu like y suscríbete. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.